MÚSICA No, déjame ayudarte. Tú solo no puedes. MÚSICA Tira hacia allá. Oh. Ahí hay más. Con estos llegan a 50. Sí. Vamos a hablarles. MÚSICA Aguarda aquí. MÚSICA Hola. Me llamo Ben Cartwright. Aquel que está allí es mi hijo Joseph. Yo soy Mike Sullivan. Este que está aquí es mi sobrino, Bobby Jacks. Y el otro es Eddie Wheeler. Él nos avisó que usted venía. Sí, entonces ya sabe a lo que vengo, ¿verdad? Según Eddie, usted le ha dicho a los otros que esta tierra es parte de su finca. Sí, pero por lo que veo, ¿ustedes no creen que lo sea? Sí, nosotros la compramos. Nos fue vendida por John Polk. Tal vez, Sullivan. Pero han sido estafados. El que vendió todos estos terrenos. No tenía derecho a hacerlo, ya que no son de él. Les robó el dinero. No me sorprenden nada sus palabras. Nos lo habían advertido ya. Usted está mintiendo, Cartwright. No pensamos irnos de aquí. Entonces vamos a ver cómo lo arreglamos. Si trata de quitarnos lo nuestro, se meterá en un lío. Suélte ese rifle, no le hará falta. Fíjese en él. ¡Joseph! No hay necesidad de pelear. Lo resolveremos de otra forma. ¿Sabe lo que sufrimos durante todo el camino, Cartwright? Enfermedades y sed. Lo único que nos sostenía era la fe. Fe en que al fin tendríamos tierras donde hacer nuestras casas. No pensábamos buscar líos con nadie. Pero voy a advertirle que... que después de tantos sacrificios no nos van a hacer marchar. Estoy dispuesto a todo, oye. Y yo también, Solivan. Se lo aseguro. No pensábamos buscar líos. 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 No pensábamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es lo que yo veo? Claro que sí. Será mejor ir allá. Soy Amanda Gates y esta es Victoria, mi hermana. Tanto gusto. Las dos somos solteras. ¿Vienen a pedir agua para sus veces? Pedimos agua de sobra en la finca. Pueden traer el ganado. Nos pagarán algo, ¿verdad? Oh, no, mucho, claro está. Debe haber un error. ¿Por qué dice eso? Si me permite, le diré que estas tierras y el agua que hay son parte de la ponderosa. Yo soy el dueño y no las he vendido. Déjenme presentarme. Me llamo Ben Cartwright y este es mi hijo Joe. ¿Hemos oído hablar de Cartwright, bandido, ladrón? Escuche, ¿no prefiere discutir sin el rifle? Hemos comprado desde el valle a las montañas. Entre todos nosotros pagamos por ello. Y ningún bandido llamado Cartwright va a echarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas esto para discutirlo otro día cuando las señoritas se tranquilicen? Deja que nos crean cobardes. No, yo tengo que ver. Papá, papá, va a disparar. ¡No, yo tengo que ver! ¡Pero! ¡Pero! ¡John! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me llamo Henry Bellrose. Yo me llamo Ben Carrad. Este es mi hijo Joe. ¿Qué hay? Este es mi amigo John Wheeler. Oiga, quiero que me diga, ¿cuántos son y qué es lo que vienen a buscar? ¿Construir nuestro hogar? Mi esposa y yo siempre quisimos algo como esto. Están en mis tierras. Y no pueden permanecer aquí. Yo compré esta tierra. ¿Quiere ver la escritura? Sí, es mejor que me enseñe esa escritura. Lizeth, busca la escritura que tenemos guardada. Mi esposa Lizeth. Este es el señor Carrad, su hijo Joseph. Tanto gusto. ¿Cómo está usted? Un viaje tan largo habrá sido penoso para el niño, ¿eh? Nació poco después de salir hacia acá. Es el primero que tengo. Estamos muy contentos porque al fin tendrá un hogar. Firmada y sellada. Está todo en orden, ¿verdad, señor Carrad? Pues la escritura, sí. Aunque... Hasta la vista, Bill Rose. Adiós. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Hobson, necesito más jabón. Hoy es el que tengo. Se está acabando ya. Hobson, el agua se enfrió. ¿Pusiste a calentar más? Hobson. Hobson, échale más leña al fuego. Estoy muerto de frío. Ponga esas toallas a calentar. Por mil demonios, no puedes hacer las cosas más ligero. Muy bien. Échame el agua caliente por encima. Vamos, deprisa. Un momento, espera. No estará muy caliente. No, colonel Black. No lo está. No tenga miedo. Bueno. Está fría, Hobson. Casi helada. Debes tener más cuidado con lo que haces. ¿A dónde diablos vas, eh? Tener que hacer viajes largo. Yo volver a mi fiela. Oye. Eh, 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 por favor. ¿Cansado? ¿Cansado? Un momento. Es que se extraviaron. No se apure. Estoy acostumbrado a trabajar duro. Estamos contentos con su trabajo, Kip. Eh, ¿a dónde irá ese? En el ejército fusilan a los desertores. Y el que deja su trabajo para huir a escondidas es un desertor. Yo no ser desertor, señor Adam. Yo tomarle unas vacaciones. El colonel Black hacer que cabeza sonarme boom, boom. No coler más. Ya pronto él se marchará. No se va a quedar para siempre aquí. Papá lo conoció cuando sirvieron juntos en el ejército, Hobson. Lo sé. Y señor Ben, una vez, salvarle en la vila. El coronel Black nos visita solo de vez en cuando. Así es que es como un privilegio tenerlo con nosotros en La Ponderosa. No es el privilegio, señor Adam. Colonel Molestal. Por eso me voy. Escucha, Hobson. No es solo un privilegio. El coronel se cayó del caballo que nos compró y así se rompió el tobillo. Estamos obligados a protegerle. Hobson, obligalo. Eres parte de la familia, ¿no? Como si fueras Hobs, Joe o yo. Se luce muy lito, señor Adam. Si yo sea uno de la familia, no pola el ilme. Que el alme. Benjamín, no siga dándole más vueltas a este asunto. Usted sabe lo que tiene que hacer. Y mientras más pronto lo haga, será mejor para usted. ¿Qué cree usted que debo hacer, coronel? Que no permita que esa gente se salga con la suya. No importa los derechos que ellos aleguen, se han apoderado de La Ponderosa. Y usted debe echarlos de aquí. Pero no sé cómo hacerlo, coronel. Siempre fue un buen soldado. Actúe ahora como tal. Tome una decisión y establezca sus derechos. Ordene a esa gente que salga de La Ponderosa. Como rehúsen hacerlo, reúna a todos sus hombres y vaya a sacarlos por la fuerza. Pero también piense que ellos pagaron por la tierra donde están. En cuanto los eche, me van a causar problemas, coronel. Son unos bandidos y quieren quitarle a ustedes lo suyo. No, coronel. Son hombres honrados que para vivir tranquilos le han pagado a un ladrón. Son víctimas. Víctimas insisten que son ladrones. Yo estoy de acuerdo con papá y tú, Adam. Víctimas. Ellos pagaron por la tierra. Cada uno invirtió todo el dinero que había guardado. Se ha puesto sentimental. No lo entiendo. A usted no le toca resolver los problemas de ellos, sino los de usted. Y así lo haré, coronel Bragg. Sin embargo, yo sé que pelearán por quedarse. Que lo hagan. Es que van a morir muchos. Pues no tiene otro remedio. De alguna forma hay que lograr que lo hagan. Ellos van a defenderse. Morirán de los nuestros, entonces. Eso no lo podremos evitar. Sí. Pero lo intentaré, coronel. Evitaré que esto se convierta en una guerra. Voy a hablar con mi abogado. Mientras tanto, hay que tratar de conseguir el dinero que esa gente pagó para poder devolvérselo. Adam, ve mañana a Virginia City y dile a Algoacir lo que ha ocurrido aquí. Pensaba ir con Kipo a buscar las reses que se extraviaron. Pero él puede hacerlo solo. Claro, no te necesita a ti. Yo tengo entendido que ese hombre, Poe, que estaba en Carson City. Infórmate de hacia dónde se dirigió después. Muy bien. Conviene averiguar algún detalle acerca de Poe. Host, ve y averigua. Sí. Unos se instalaron en tu terreno. ¿En mi terreno? Así es, Host. Ya verán cómo iré a darles una lección. Ah, ah, ah. Quizás te la den a ti, Host. Mucho cuidado con lo que dices. Y usa otro nombre distinto. Están dispuestos a matar a todos los Gatwax. Se supone que haya muchos venados, pero no hemos visto ninguno. Deben estar todos en las montañas. Me conformaría hasta con un conejo, tío. Pero hace tres horas que buscamos... No, no sigas quejándote. Estoy muerto de hambre. ¿Qué vas a hacer? Es una red. Es comida. Debe ser una de la ponderosa. Sin comida no podemos trabajar. Nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. ¿Qué hacen ustedes? ¿No tiene ojos en la cara? Matamos a esa res. Hace 15 días que no como carne. Sabían que esa res era de la ponderosa. Cuando se tiene hambre hay que agarrar lo que se encuentre. No es suficiente motivo. Debieron pedirle al dueño. Saben que una cosa así solo la hacen los cuatreros. Nosotros no lo somos. Nadie les va a creer que no lo son después de saber lo que hicieron. ¿Qué piensas hacer ahora? Tan pronto pueda voy a decírselo a los Cadbrides. Prepárense los dos. En este territorio es un delito. ¿Quién sabe si nos ahorquen? Nadie lo sabrá. ¡Oh, estúpido imbécil! Tuve que hacerlo, tío. ¿Prefieres que nos ahorquen? Ah, no te iban a ahorcar y tú lo mataste. Ahora, esto convertirá en una guerra sin cuartel nuestra lucha. ¡Gracias! 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 Hola señora Yo estaba cerca de aquí y pensé que... Quizás... ¿Dónde están sus esposos, eh? No tenemos marido No, no somos casadas ¿Quién es usted? Me llamo Hoss... Jones, sí, ese es mi nombre, Hoss Jones ¿Qué busca? Eh, papá, quiero decir que... Solas no pueden hacer el trabajo Necesitarán un hombre que las ayude Eso depende del hombre ¿Conoce usted a Ben Cartwright? Oh, no lo oí nombrar antes, se lo aseguro Es un hombre sin conciencia, un ladrón Sí señorita Tengo que estar de acuerdo con ustedes por ahora Es cierto Lo que sabemos nos lo contó el señor Polk ¿Quién es él? Pues el que nos ha vendido esto, comprende Todo un caballero Excepto por algo Dígame ¿Le gusta fumar? No, no señorita Más con tabaco de vez en cuando Aún no lo comprendo Es algo imposible resistir el olor de esos cigarros Oh, sí, muy desagradable, ¿verdad? Delante de una dama no se fuma ¿Su esposa opina lo mismo, señor Jones? Oh, hey No soy casado Entonces, qué dice, señor Jones Un hombre es una gran ayuda Sobre todo, si es soltero En La Ponderosa Y dice que tienen mapas del terreno y las escrituras, ¿eh? Sí, lo extraño es que todo parece estar en regla, algo así Creo que Paul conoce esa parte de La Ponderosa Para haber podido hacer los mapas Por lo menos para saber que no vamos por allí a menudo ¿Cuánto tiempo llevan allí? Dos semanas, más o menos ¿Y cuántas familias son? Hay seis grupos distintos Todos tienen su parcela De algún modo hay que convencerles de que se vayan No es fácil, Adam Supongo que defenderán sus derechos Ya dieron dinero por ellos Sí, es verdad Hay que hacer algo Mandaré telegramas a Sacramento y a San Francisco Y le avisaré tan pronto como me contesten Gracias Adiós Adiós Es un hombre grueso Debe tener unos 50 o quizás 60 años Se llama John Polk Tiene una barba y... ¿Qué más recuerda? Está casado con... Una mujer preciosa Mucho más joven que él Es muy simpática Qué mujer tan linda ¿Y se hospedaron aquí? Oh, sí, sí Ya lo creo Ocuparon el cuarto de lujo del hotel Hace tiempo que no veía una mujer como la... Sí, sí, ya me lo dijo ¿Sabe usted hacia dónde se dirigían después? No, no lo sé ¿Estás seguro de que no lo mencionaron? No dijeron nada ¿No sabe nadie aquí a dónde fueron ellos? No estoy seguro de eso ¿Por qué lo dice? Pues a muchos les gustaría hallarlos Se fueron del pueblo debiendo mucho dinero Ese hombre es un ladrón Supongo que su mujer también Pero es una rubia muy bonita Oh, sí, muy linda Ya lo ha dicho antes ¿Recuerda algún otro detalle que sirva para identificar a John Polk? Oh, sí Me acuerdo de uno muy importante Tiene un modo muy raro de encender los fósforos ¿Cómo dice? Fumaba cigarros y... Siempre encendía los fósforos... Así Sé que a su esposa no le gustaba ¿No le gustaba qué? Ese gesto... Esto Oh, ella era una... Mujer preciosa, sí, gracias por todo Benjamín Coronel, creí que estaba descansando ¿Va a ir a Virginia City como pensaba? ¿O tendré que ir yo solo? Voy a ver al abogado ¿Necesita usted algo? Dígale al doctor que venga a verme cuando pueda Quiero que me quite el yeso Ya me estoy sintiendo como un prisionero aquí Vaya, coronel, no diga eso ¿Es usted mi huésped? ¿Acaso no se siente a gusto en casa? No quise decir eso A mí... Claro que no, coronel Pero estoy cansado de cargar este yeso Es verdad que lleva ya mucho tiempo con esa pierna enyesada Le prometo que hablaré con el doctor cuando pase por Virginia City Sí, pero no se lo quitarán todavía Ustedes han sido muy buenos Sé que soy un viejo insoportable y se los agradezco También hubiera hecho usted igual por mí, coronel No sé cómo pagarle esto Recuerde que lo que le ocurrió es culpa mía Quizás si no le hubiera vendido ese cabrontería Yo me caí del caballo Váyase ya, Benjamín Y buena suerte Gracias, coronel Señor Ben Señor Ben Alón le va Voy a Virginia City ¿Qué es lo que ocurre? Algo malo pasarle a Keith Taylor Su caballo le regresa al jazz Iré a investigar qué ha pasado Tráeme su caballo Argo malo pasarle a Keith Taylor ¡Gracias! 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 Diles lo que pasó aquí, Taylor, y que yo voy a ir a hablarles. Que se reúnan en el campamento de Berros. Puedes decir que iré acompañado por un solo hombre. Por este. ¡Gracias! Ahí viene. En este caballo traigo el cadáver de uno de mis vaqueros. Sorprendió a alguien cuando mató a una de mis freces, y ese hombre, quienquiera que fuera, lo mató a él. No sé quién fue el que lo mató. Quizás fue uno de esos forasteros que no se quedan mucho tiempo en un sitio. Pudo ser. O pudo haber sido uno de ustedes. Les vengo a decir una cosa. Si el culpable lo fue un hombre de este grupo, entréguenlo. Es mejor, o lo pagarán todos ustedes. No necesitamos sus consejos, Cartwright. Les conviene. Keith tenía muchos amigos, y es posible que quieran vengarles. Ténganlo en cuenta. Lo que empezó como una discusión acerca de las tierras terminará en una guerra sin cuartel, y habrá entonces muchas muertes aquí. ¿Qué hará con nuestras tierras? Dejaré que se queden por ahora. Si no cortan ningún árbol, ni construyen casas. ¿Estamos de acuerdo? No lo estamos, señor Cartwright. Se equivoca. Nuestras casas se harán. Aquí. En estas tierras que compramos todos. ¿Entiendes? Piensen en lo que dije. Después discútanlo entre todos ustedes. Recuerden que quiero solucionar esto de un modo pacífico, sin traerles más problemas. Hagan lo que digo, o los echaré. Si hacemos lo que él dice, será mucho peor. ¿Pero por qué? No debemos pelear. Será preciso. No importa todo lo que él habló, ni quién mató a ese hombre, ni quién nos vendió las tierras. Lo que importa es que no nos saquen de aquí. No vinimos a luchar. Henry y yo no queremos vivir así. No cuenten con nosotros. Nos vamos de aquí. ¿Pero adónde? Ya no es posible comprar tierras en otro sitio. No nos queda dinero. Ni podemos seguir adelante. Se acerca el invierno y la nieve impedirá el paso. O estas tierras, o ninguna. Pero si no son nuestras, tendremos todos que marcharnos. Dese cuenta, Berrús. Para nosotros hay una sola salida. Quedarnos. No hay otra alternativa. Puede que nos hayan engañado, pero hay que continuar con la lucha hasta el fin. Conseguir que nuestros esfuerzos no hayan sido en vano. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Señor Cartwright! ¡Señor Cartwright! ¡Contesten! ¿Hay alguien ahí? ¡Ahí! ¿Quién es usted y qué quiere? Me llamo Berrús y busco al señor Cartwright. No está aquí. Vuelvo más tarde. Pero es importante. ¿Le podría aguardar? ¡Regrese mañana! Si lo hago, si lo hago será entonces muy tarde. Tengo que decirle que mis amigos van a luchar por las tierras. Ya le dije que se fuera. Haga lo que le ordeno y lárguese. Yo le conozco. Sí, ya sé quién es. Se afeitó la barba y parece otro. Pero usted fue el que nos... No no. No. No no. Coronel, ¿está bien? Claro que sí. ¿Volvieron mis hijos? No, aún no. ¿Qué es lo que ocurre? Se trata de Bell Rose. Lo mataron, Coronel. Al venir, hallé una carreta con su cadáver como a un cuarto de milla. Yo iba a entregar el cadáver de Kip a su familia en Virginia City. ¿Mataron a Taylor? Sí, Coronel. No volvieron mis hijos, ¿eh? No, no han venido aquí. No he visto ni a Hop Singh. Se vio salir temprano. ¿Qué es lo que está pensando? Oe, verá usted, Coronel. Bell Rose era un hombre muy bueno. Y tenía un hijo. Iré a ver ahora mismo a su viuda. Cuando regresen los muchachos, dígales que no se muevan de aquí. ¿No deben ir a ayudarle? No. Si vamos todos, esa gente creerá que los vamos a atacar. Y no es así. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 He venido a traerle muy malas noticias. Su esposo murió. Traigo su cadáver allí. Ya lo sé. Alguien vino a decírmelo. Lo siento. Me encontré muerto. No sé quién pudo matarle. No lo sé. Solo sé que le hallé cerca de mi casa. Todos aquí decidieron pelear. Henry no quería eso. Y fue a ver si usted lo evitaba. ¿Estuvo entonces en mi casa? Quería arreglar este asunto. Debo irme ahora, pero volveré en cuanto pueda, señora. Quiero que sepa que lamento mucho lo ocurrido. Trataré de ayudarla. Gracias, señor Cartwright. Comprenden ahora que yo tenía razón. Hay que luchar. Y les advierto que la lucha ya empezó. No sabemos quién mató a Berros, ni quién mató a Keith Taylor. Yo lo sé. Mi sobrino Jack lo hizo. Sí, fue Jack quien lo mató. ¿Que Jack lo mató? ¿Por qué lo ocultó, Sullivan? ¿Por qué no lo dijo? ¿Entregar a mi sobrino? Le prometí a mi hermana cuidarlo. Y lo haré. Él disparó sin darse cuenta. Fue que se puso nervioso. ¿Ya saben cómo es? Sí, Sullivan. Cuando atacaron los indios, también se puso nervioso. Mató a uno y por poco morimos todos. No se lo entregué a los indios entonces. Y no se lo entregaré a Cartwright. Somos pocos y necesitamos que todos ayuden. Hay que hacerles saber que no les tenemos miedo. Entonces nos respetarán y nos dejarán quedarnos aquí. Ya no hay otro remedio. La guerra está declarada. Papá, ¿estás bien? El coronel nos lo contó todo. Sí, estoy bien. ¿Pudieron averiguar algo? No hay nada seguro todavía. Coronel. ¿De veras que no vino nadie aquí durante el día? No, no vino nadie. ¿No estuvo alguien ahí afuera, coronel? Eso no lo sé. No me he movido de esta silla para nada, Benjamín. ¿No salió usted de la casa entonces? ¿Está seguro? Ya le he dicho que no. ¿Tiene usted fango en el yeso? Oh, ahora recuerdo. Salí durante unos segundos, pero... Se me había olvidado. A mi edad las cosas se olvidan y... Oh, que enciende los fósforos igual que usted intentaba hacerlo. Las solteronas dijeron que él fuma unos cigarros igual que ese. Usted vendió las tierras, ¿verdad? Mi buen amigo, mi compañero de armas. Fue usted. Nunca lo hubiera creído. Pensé que aquí nadie me reconocería. Pero cuando Berros lo vio... Supo que usted era John Polk. El hombre que le vendió la tierra. Así fue. Y lo mató, ¿no? Tiene razón. Me casé con una mujer preciosa, pero más joven que yo. Gastó todo el dinero que yo tenía. Ella me amenazó con dejarme si yo no lograba más. Robé y mentí por conservarla. Una historia muy corriente. Solo a los hombres como yo suelen ocurrirle cosas así. Estará decepcionado de mí, Benjamín. No le culpo de veras. Nunca he hecho nada bien en mi vida. Los soldados no me respetaban y con razón. Yo no era... No era como los otros. Sé que lo decían todos. Ahora estoy solo. Cuando me caí, ella pensó que... Ya yo no podría conseguirle dinero. Y entonces se fue. No quería causarle problemas con esa gente. Pensé que sería fácil echarlos de la ponderosa en cualquier momento. Ahora siento mucho lo ocurrido. ¿Dónde ha puesto el dinero? Lo puse allí, en la caja. No lo he gastado aún. Preparen el coche enseguida. El coronel va a devolver el dinero. Y busquen sus caballos. Quiero que me acompañen. No podemos permitir que esa gente ahorque al coronel sin que vaya a juicio. No quise matarle, Benjamín. Comprendo que hice mal. Ahora ya es tarde para sentirlo. No tiene remedio. Ha dejado huérfano de padre a un niño. Y todo por ese dinero. Pero aún puede devolverlo, coronel. Eso remediará algo. Después veremos qué decide el jurado. Ande, hay que ir cuanto antes. No, Benjamín. No voy, ¿sabe? Y no se meta. No quiero matarle. Con que déjeme marchar ahora. ¿Ha perdido el juicio? No, no, Benjamín. Y usted lo sabe bien. No puedo creer que sería muy fácil. Yo le odio. ¿Usted a mí? Desde que le conozco, le envidio y le odio. Pero usted ha tenido éxito en todo y yo fracasos. Tiene dinero, tierras y una familia y yo nada. En el ejército me quitaron mi puesto para dárselo a usted. Eso fue cuando lo licenciaron a usted, coronel. Por incompetente. No fue nada extraño que me quitaran de ese puesto a mí. No lo fue. Ahora mando yo y todos van a hacer lo que yo diga, Benjamín. Saldré de aquí con el dinero. Y usted y sus hijos me dejarán ir. No trate de detenerme ninguno porque el que lo haga lo va a pasar mal. Muy bien, coronel. Tenga el dinero. Mandaré que le ensillen un caballo. Váyase cuando quiera. Pero antes tendrá que matarme. No va a cambiar con tener ese dinero. El valor que busca no se consigue así. Matándome no se sentirá mejor. Ni más valiente. Ya debe enfrentarse con la verdad, coronel. Usted no me odia a mí. Se odia a sí mismo. Y donde quiera que vaya, ese odio le seguirá. Le aseguro que nunca logrará huir de usted. Deme el revólver, coronel. Cumplamos con nuestro deber. Saldré. 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 ¡Gracias! Tienen que pasar por aquí Bien, ellos son menos que nosotros Los tomaremos por sorpresa No tomaré parte en una matanza, Sullivan ¿Pero luchará? Si no, tengo otro remedio Y mientras sea una lucha, frente a frente Así será Escondan los caballos enseguida Déjenme solo Yo les hablaré No siga adelante, Cartwright Hay que resolver este asunto antes A las malas no va a arreglarlo Mire a su alrededor Tranquilícense Todo esto está de mal Eso depende de usted Firme las escrituras de nuestras tierras Las tierras no son suyas Les daré su dinero ¿Cómo lo conseguirá usted? No quiero aguardar mucho tiempo No tendrán que esperar por el dinero Yo les vendí las tierras Soy John Paul Con él, siéntese El dinero está aquí No siga No maté a Bill Rose Yo los engañé a todos Entréguenos al que mató a Taylor Y estamos en paz De acuerdo Jack fue el que mató a Taylor No disparen Benjamín, creo que al fin me porté como un valiente Y me siento muy orgulloso Eso es lo que me casó No, no estoy seguro Y me siento muy orgulloso ¿Están todos satisfechos? Sí, lo estamos. Gracias a usted logramos el dinero. Pero ¿por qué no se queda con él y nos da las tierras? Lo siento, no puede ser. Necesito esas tierras para mis hijos. Pero les puedo ceder otras al sur de la Ponderosa. De acuerdo. Y no son muy caras. No lo son, Sullivan. Para mí vale más la vida de mis hijos. Las tierras son suyas. Sé que serán buenos vecinos. Gracias, Hobsin. No sé qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti. Oh, gracias, Hobsin. Juego con el que gane. Te tocará jugar conmigo, Joe. Aún no hemos concluido. ¿Le llevaste la leña a esa gente? Una carreta para cada uno. Bien. Eso los ayudará a pasar el invierno. Supongo que todos se pondrían muy contentos. ¿Y tú, Hobsin? ¿Cómo lograste escapar de esas solteronas? Pensé que te agarrarían. ¿A mí? Yo entiendo a las mujeres muy bien. Les dije que era soltero y que no me pensaba casar. Que nunca cambiaría de modo de pensar. ¿Y que le había prometido a mi padre quedarme con él? ¿Con qué prometiste eso? Oye, no sabía que eras un experto en cuestión de mujeres. Oh, Joe, es fácil. Déjame explicártelo. Ajá. He aprendido que las mujeres son igual que los caballos. Hay que tratarlas con energía. Eso es lo principal. Tienes que decirles exactamente lo que deben hacer para que obedezcan. Mmm, claro. Oh. Hola, señorita. ¿Qué desean ustedes? Nosotros pasamos cerca por casualidad y quisimos saludarles. Oh, muchas gracias. Vamos a dar una fiesta esta noche y nosotras pensamos que el señor Hobs fuera a ella. Bueno, todo es cuestión de pedírselo con energía. Si lo hacen, puede que lo logren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!